Ya veremos qué pasará entonces en la competencia, los rojos estuvieron dominando por gran cantidad de días. Los amarillos ayer recobraron sus fuerzas y tratarán en el día de hoy de buscar otra victoria. También el equipo rojo que tendrá la oportunidad de utilizar al señor Franklin en competencia, ya que en el día de ayer no lo hicieron. Veamos el día de hoy cómo les va, si es cierto que tienen un nuevo integrante. Y un integrante muy interesante porque da otra opción más de alguien muy veloz. El señor Enrique se le ve siempre muy rápido en las competencias, casi en todo tipo de competencias. Y Franklin era como su contraparte. Entonces ahora van a estar juntos y va a ser muy interesante. Y en este momento nos iremos a la primera competencia del día de hoy, la competencia precisión. Así es, vamos a iniciar entonces, señoras y señores, equipo de jueces. Esto arranca en 3, 2, 1, calle 7. Arranca la competencia en este momento, salen Adrián y Enrique Siu en este momento a hacer el primer tiro. Oye, complicado el Enrique Siu tirando el balón para intentar dominarlo. Mientras que Adrián lo hace de manera correcta, da esa primera campanada y sale así. Malu por parte de la fiebre amarilla y de acá la campeona de Nice. Un circuito complicado, conocemos pues todo. Esta es una prueba que se ha visto muchísimo. Y al momento de la precisión es el momento culminante de esta prueba. Es el momento donde hay que concentrarse y hay que intentar cometer la menor cantidad de errores. La técnica de Malu es interesante. Apoya pues la estructura o el palo en su pie, pero no sé si esto le complica al momento de avanzar. Habría que verlo. Es que realmente es una técnica que podría evitar la movilidad de la paleta y esto podría ser fundamental. El equipo de Escarbata lo aprovecha entonces para así salir adelante. Vemos a un Marc concentrado que logra su anotación. Malu trata de lograr este apoyo, pero tiene muchas complicaciones en el tema de la presión. Una competencia muy, pero muy complicada y difícil. Una competencia que le costó mucho en su momento a Monica Lee, que realmente tuvo que pasar gran cantidad de competencias para así poder dominarla. La primera temporada para ella fue muy traumática en este tipo de competencias. Vemos entonces que sigue a Ana Belsi y por allá está el señor Ariadne, bastante molesto con respecto a lo que está pasando con Malu. Es entendible, la verdad que es una competencia que se podría ver sencilla, pero créanme que no lo es. Como estaba diciendo Ramiro, la chica de Monica Lee, su grande problema al principio, luego vemos que con el tiempo lo va ensayando, ensayando y a través de las prácticas uno consigue la perfección. Como dicen por ahí, Malu tal vez no sea la práctica, la prueba donde mejor se desenvuelva. Por ahí lo está intentando, lo importante es que no se deja vencer, pero eso sí, van a tener que apresurar y meterle duro a ese paso porque ya van cinco campanadas rojas contra una amarilla y todavía se le ve a Malu complicada. Aunque ahora sí consigue la dotación el equipo amarillo apoyándola y va a dar la salida para el capitán Ed contra Denise, que ya dieron ese primer ciclo, está 6 a 2 esta competencia en el campo de batalla. Se le queda la bola a Edwin, oye, problema por acaso, no falta concentración. Bueno, ahí está el equipo rojo reclama, ¿eh? Que por qué le aventaron el balón al señor Edwin. Ya veremos qué pasará, está Enrique molesto porque dice que esto no es parte de la regla. En fin, ya veremos si hay penalización o no para el equipo amarillo por esta acción. Lo cierto es que los escarnatas están muy arriba en la competencia en este trevito momento. Va a tocar la campana, entonces el señor Edwin sale de manera libre. Mónica Lee, la siguiente encargada en hacer esta prueba en particular. Y vamos a ver cómo ha evolucionado la reina china en este tipo de competencias. Aquí la observamos entonces cómo rápidamente coloca el balón en posición. La vemos muy concentrada. Mónica es una competidora totalmente diferente a aquella de la primera temporada que en este tipo de pruebas realmente la frustraban. ¿Por qué no decirlo también? Sumaba mucha derrota al equipo amarillo. Ahora está renovada. La vemos todos que se convirtió en campeona y que realmente es una competidora muy fuerte que podría optar por el campeonato en esta quinta temporada. Vemos ahí al señor Ray que trata de seguir recortando, sacando la tijera para que el equipo amarillo entonces continúe adelante. Ana Peirce que tiene cierto tipo de problemas a la hora de tratar de anotar. Apoya la bandeja sobre el cilindro. Esto es totalmente válido. La técnica que usan los competidores es libre. Vemos que también lo hace el banquero del oeste. Y el equipo amarillo comienza a recortar. Va a depender mucho de esta pasada en particular. Y de el nivel de confianza que se tenga Malum porque ya demostró que puede hacerlo. El tema está en la confianza que puede tener y la concentración para así anotar y darle entonces a su equipo esa campanada rápida para así entonces seguir adelante. Muy cerca Malum. Ya fue un tema más bien de Tino. Toca la campana. Franklin sigue la competencia. Y vemos que el equipo rojo continúa adelante. Vemos que Malum ya está comenzando a agarrar la técnica porque esta vez quedó realmente cerca. Pero sí, me impresionó la verdad el equipo amarillo. Cómo pudo recortar, comenzó a acercarse muchísimo. Eran casi cinco campanadas como las tienen ahora y llegaron a estar a tres. Y pues estar realmente cerca. Creo que es un tema también de que cada competidor tiene sus fortalezas y sus debilidades. No todos serán buenos para todas las pruebas. Lo que sí es importante es identificar tus debilidades y trabajarlas día a día. Hay algunos competidores que la parte del Tino o las pruebas que son con precisión no les va bien porque son más veloces, son más ailes, son más fuertes. Así que es un tema de dedicarse a las prácticas y practicar todo lo necesario. En este momento Malum sigue intentando por el lado de acá. Vemos a Mar que está concentrado también que va a hacer la anotación y va a ir a poner la treceava campanada mientras que Malum sigue por allá usando la misma técnica, decide no cambiar apoyando esta vara sobre el pie intentando hacer la precisión pero no se le dan las cosas hasta ahora. Creo que el intento más cercano fue el que estuvo donde la bola le rodó por todo el cerco del cilindro. Me parece que Malum al momento de lograr esa muy buena parte en la competencia donde estuvo a punto de anotar, a partir de ese momento quizás perdió la confianza. Se vio que ya tenía entonces casi la anotación, no se dio y ahora está complicada y se ve como la competidora lo está sufriendo. Está muy molesta o frustrada con su rendimiento. Vemos que el equipo rojo ha tenido la oportunidad de sacar esa ventaja tan importante en este momento de la competencia y que podría ser definitiva porque es prácticamente el doble de anotaciones o campanadas que tiene el equipo amarillo cuando estamos ya señoras y señores en el último minuto de la competencia. Creo que se vuelve ya más un tema de algo personal, Ramiro. Se vuelve, recuerdo también una competencia en donde Joani, la Pantera de Colón, tenía que hacer un tiro. Era básicamente una competencia de precisión, también tenía que hacer un tiro y no le salió. El otro equipo ya se fue, muchas campanadas al frente, pero llegó un momento en donde hasta el equipo contrario estaba dándole ese apoyo a la competidora que la necesitaba en ese momento. Creo que ya es algo personal, ya es un reto que tiene Malum, tendrá que hacerlo. Se le ve muy de cerca ahí a varios compañeros, algunos que están en la banca, otros que sí están todavía activos, pero se le están dando ese apoyo porque tiene que intentarlo hasta el final. De eso se trata Calle 7, se trata de enfrentar los obstáculos que te pone cada una de estas pruebas, sea físico o sea mental. En este momento no es algo de exigencia física, sino que es algo ya, un reto mental. Se le ve todavía decidida, lo va a intentar hasta los últimos segundos. El vaquero que lo sufre por allá, pero esto acaba en 3, 2, 1, tiempo. Y la primera prueba del día de hoy se lo lleva, la furia roja. Bueno, y hay frustración por parte del equipo amarillo y vamos a conversar justo con ellos. Bueno, entonces, a ver, Malum, un momento complicado dentro de la prueba. No es a la primera competidora a la que le pasa esto, le ha pasado a Giovanni, le ha pasado a Monica Lee, le han pasado a campeonas, ya que es 7, pero realmente se se vio muy afectada en la prueba. Bueno, no quiero hacer esta prueba nunca más. Sabes, ya me imagino los mensajes hoy en las redes sociales, respeto a C7PA, ya lo saben. Y chicas, aprendan a respetarse ustedes mismas, ya veo los mensajes. Y bueno, sí, es una prueba un poco complicada porque yo soy gordita, entonces tenía que poner yo la bola, alejar el tubo, entonces ahí era que me atrasaba y yo como que me temblaba. Tengo que practicar mucho eso. Tengo que practicar mucho eso.